Cuidado, cuidado Tus genitales no se tocan por nada del mundo Eso es abuso, eso es abuso Si alguien te pide que acaricie los suyos Eso es abuso, eso es abuso Si delante de ti otro se toca en este punto Eso es abuso, eso es abuso Si te rozan tu cuerpo con disimulo Eso es abuso, eso es abuso Si te piden una foto de tu cuerpo desnudo Eso es abuso, eso es abuso Si te muestran videos o películas de adultos Eso es abuso, eso es abuso Si te hablan de modo vulgar o sucio Eso es abuso, eso es abuso Si te besan en la boca, grita muy duro Eso es abuso, eso es abuso Si te ofrecen regalos por un besito tuyo Eso es abuso, eso es abuso Si te dicen que juguemos a acostarnos juntos Eso es abuso, eso es abuso Si te dicen que no cuentes, que te quedes pulo Eso es abuso, eso es abuso Si alguien de la familia te genera susto Eso es abuso, eso es abuso Cuidado, cuidado El abusador puede estar a tu lado Cuidado, cuidado Habla con tus padres si algo ha pasado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado